Señor Presidente, le invito a que se junten dos comisiones para ver si realmente las propuestas que van en esa serie de propuestas que he hecho en mi intervención se pueden encajar desde el punto de vista económico con las medidas fiscales correspondientes y con las medidas de lucha contra el fraude correspondientes. Entonces, le invito a que se creen dos comisiones para que hablemos si es de verdad eso se puede o no se puede aplicar. Yo le digo que sí, no somos ningunos irresponsables. Sabemos elaborar presupuestos y, además, algunos que hemos tenido práctica en la Administración local también sabemos elaborar presupuestos con la calculadora en una mano y con las propuestas en la otra distintas. Quiero decirle que hay margen para hacer una reforma fiscal progresiva en España. Estamos en ocho puntos por debajo de la media de la presión fiscal con la media de la Unión Europea. Hay margen. El problema es que la equidad en los impuestos en España es injusta y lo voy a volver a repetir. Están pagando las rentas del trabajo y el IVA ocho de cada diez euros en los presupuestos del 2013 y los beneficios del capital están pagando uno de cada diez euros. España es uno de los países donde pagan menos los beneficios del capital de las empresas y ese es un problema de falta de equidad desde el punto de vista impositivo. Si se pusiera un tipo del impuesto de sociedades del 35%, que no es muy penoso para una empresa que de cada cien euros que gane pueda tener 35 de impuestos, se podían recaudar 13.500 millones de euros en España directamente de una tacada. Y eso no me diga usted que es una barbaridad que pague una empresa el 35% de los beneficios que obtenga. Y si tiene pérdidas y no tiene beneficios, evidentemente no pagaría. En la Unión Europea es que hay que cambiar esa Unión Europea. Es que ese Banco Central Europeo tiene que ser nuestro banco y no puede seguir siendo un banco que está al servicio de los intereses especulativos de otros bancos. Porque si el Banco Central Europeo, nuestro banco, hubiera comprado deuda directa de los países, nosotros no teníamos que pagar hoy 38.500 millones de euros de deuda por intereses, porque nuestro banco sí se lo da a los otros banqueros para que los banqueros nos compren la deuda al 4 o 5. ¿Cuándo vamos a cambiar esa estructura europea? Pero yo quiero escuchar su voz allí diciendo que hay que cambiarla. Yo sé que usted solo no la puede cambiar. Yo sé que estamos 27 países, pero que se escuchen esas voces. Que no se venga aplaudiendo a Draghi, al Super Draghi que viene aquí a sentar cátedra. Si Super Draghi está al servicio de los intereses especulativos bancarios y no está elegido democráticamente, diga usted eso en el Parlamento Europeo, digo en la Unión Europea, en la Unión del Consejo. Eso es lo que yo le estoy reclamando en este momento. La Unión, la agricultura, bien, presupuesto, yo no estoy contra que venga el dinero de los agricultores. Llevo toda mi vida intentando conseguir, y no lo he conseguido, que en lugar que se lleven los ingresos de la Unión Europea, las subvenciones agrarias, el 80% se las lleven un 20% de terratenientes y el 80% restante de agricultores se lleven solo un 20% y todavía no lo hemos cambiado. Y mira que llevamos años. Nosotros queremos que vengan las subvenciones, pero queremos que vengan repartidas con justicia para poder pegar las estructuras agrícolas de la pequeña explotación familiar a la tierra y que no tengamos tanto éxodo rural en nuestro país. Y es una injusticia como están creadas las subvenciones agrarias en España y eso lo sabe usted. La duquesa de Alba recibe más subvenciones que nadie en este país y la duquesa de Alba es la que menos subvenciones necesita de tener porque la subvención se entiende que se le da a la gente que la necesita para caminar y no a la gente que le sobran recursos y que le sobran dinero y fincas y propiedades. Claro que hemos tenido una pérdida de 70.000 millones en la recaudación. Ha estallado la burbuja, se han cerrado empresas, hemos perdido empleo, ha habido menos ingresos. Pero no me niegue usted que no es menos cierto que usted desde el Partido Popular, Partido Socialista y Convergencia y Unión durante los últimos años con el gobierno de Aznar también han ido bajando más los impuestos a los más ricos, incorporaron la SICAP, han bajado el impuesto de sociedades, han bonificado a las grandes empresas de una manera escandalosa, se cargó también el impuesto de patrimonio a las grandes fortunas y después se sustituyó por un impuesto pequeño. Todo eso es quitarle dinero a la hacienda pública y luchar contra el fraude no hay voluntad porque si hubiera voluntad no llevábamos cuatro años bajando la partida de la agencia tributaria reduciendo el número de inspectores y reduciendo recursos porque no hay voluntad de luchar contra el gran fraude fiscal que tienen especialmente las grandes empresas y los grandes defraudadores. Por tanto, yo lo que le pido es voluntad de luchar contra ese fraude y hacer una reforma fiscal progresiva para que, como dice el artículo 31 de la Constitución, pague más, quien más gane y quien más tiene para que podamos tener los servicios necesarios. Nosotros no somos unos obsesos del déficit, lo sabemos. Y cuando le estamos diciendo que defienda en Europa que el Banco Central Europeo, los 300.000 millones de euros, un 30% del PIB que le tiene dado a los bancos españoles, lo oriente al Gobierno cada año para cubrir nuestro déficit, nos quedamos con las manos limpias para negociar la deuda que tenemos y especialmente la deuda que tenemos que no es legítima y los intereses con esos del mercado financiero porque sería la manera de quitarnos de alguna forma también los 38.000 millones de euros que sabemos lo que es, que es más que lo que gasta el Estado en la partida de todas las fuerzas de seguridad y la estructura del Gobierno Central, lo sabemos lo que es, pero eso lo tenemos porque nuestro banco no ha sido nuestro banco, ha sido el banco de los especuladores. Eso es lo que le estamos pidiendo, señor Rajoy. No le estamos pidiendo milagros, le estamos pidiendo que se cambie el curso de las propuestas y de los acontecimientos. Concluyo porque el tiempo lo tenemos limitado y no quiero abusar del mismo tiempo, pero quiero decirle que el deber de cualquier político esté en el Gobierno o no esté en el Gobierno, pero si está en el Gobierno más, es cumplir con el programa que le ha comprometido a los ciudadanos y si no cumple está en fraude electoral y usted hoy está en fraude electoral porque prometió un programa distinto y está aplicando un programa diferente y por lo menos debería usted haber consultado un referéndum para ver si este pueblo refrenda las políticas que está usted haciendo en este momento en España. Muchas gracias. Gracias, señor Lara.